Todos los días Dios viene a encender el sol Todos los días la vida te invita a nacer A crecer y a seguir el cielo en su lugar En su lugar el mar Cada cual se inventa su historia, su cielo y su mar Y el que no los encuentra puede olvidarse de su ilusión Puede abandonarse en cualquier prisión también Puede resignarse de poco a morir o luchar A crecer y temperarse en un mundo en paz Encontrar en cualquier rincón en el cielo Todos los días Dios viene a encender el sol Todos los días la vida te invita a vivir A crecer o a morir Tiempo de empezar Lo que no hiciste ayer Cada día es otra historia y habrás que aprender A escribirla de nuevo Nunca te olvides de tu ilusión jamás Nunca la locura de vivir sin amor Como designarse de poco a morir Es igual Es igual Es igual Es igual Ya está muerto quien no tiene amor Y no ve En cualquier rincón en el cielo Todos los días Dios viene a encender el sol Todos los días la vida te invita a la sol A crecer y a seguir Para estos días Dios Es que linda canción En este tiempo que empieza Te invito a vivir Compartir Y a crecer Con un poquito de amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor Amén Más